Su sección Aerolínea Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional Pueblo Dominicano, Pueblo Bueno, Pueblo Trabajador, Pueblo Democrático Hoy tenemos que hacerle un reconocimiento grande al Arzobispado de Santo Domingo en la persona de Monseñor Francisco Osoria Ese pastor de la iglesia que ha llamado y le ha pedido a nuestro querido Pueblo Dominicano que no vote en las elecciones, es decir, en ese gran compromiso democrático Elecciones en febrero municipales y presidenciales por delincuentes corruptos que hemos tenido por más de 20 años Pero no solamente ha sido Monseñor Osoria que pide no votar por corruptos También ese grupo de militares constitucionalistas que ya le da, también le ha llegado Han pedido como institución al Pueblo Dominicano que no voten por corruptos del pasado Porque la democracia dominicana tiene que recordar siempre con nuestro pueblo Que la revolución del 24 de abril de 1965 fue producto, como lo dijo el coronel de abril Francisco Alberto Camaño de Ño, por la corrupción que implantaron precisamente En las cantinas militares y en la administración de la época de los desgobiernos que tuvimos Familia Dominicana, en estos tiempos en que tenemos por más de tres años Un gobierno presidido por un presidente honrado que no teníamos en el Palacio Nacional Por un presidente como Luis Abinader que trabaja permanentemente buscando soluciones económicas, políticas, sociales Frente a desafíos de todo tipo, es decir, esos desafíos externos con el petróleo y sus derivados Y su volatilidad con las materias primas, pero que abrió la puerta del turismo en medio de una pandemia Y logró la vacunación también para que el pueblo dominicano pudiéramos ser de los primeros en estar vacunados Y resolver un problema sanitario tan grave que produjo cientos de muertos Y que gracias a Dios hoy esa situación de COVID Cuando al que le da el COVID hoy con una gripe no muere Porque tiene su vacuna y hay los instrumentos sanitarios para sacar de esa situación a cualquier dominicano No importa su color o su tamaño Familia Dominicana ¿Cuántas esperanzas tenemos con un gobierno y con un presidente como Luis Abinader Que no descansa en demostrarlo a todos Primero que es un jefe de Estado que le ha dado continuidad al Estado Y el embarse, la inauguración del embarse de la presa de Montegrande Es un ejemplo de que este gobierno termina las obras que encontró Todavía faltan otras obras que completarán la presa de Montegrande Pero estamos viendo resultados Cuando en el Palacio Nacional tenemos un jefe de la locomotora del desarrollo Que se está materializando a todo lo largo y ancho de la República Y que cada dominicano lo puede comprobar Hay esperanza Por eso aquí, en esta tribuna, al servicio de la democracia y de la libertad No renunciamos al optimismo Por eso, familia dominicana, te pedimos que apoye, que vote cuatro años más Para que continúe en el poder político nuestro presidente y líder, Luis Abinader Para que la municipalidad también reciba y tenga el impacto positivo del desarrollo en cada una de sus comunidades Apoyada por el gobierno central Hoy estamos frente a las esperanzas Estamos para tener optimismo Pero ante todo, tenemos un presidente honrado Que no le roba el dinero de los impuestos Ni a nada a nuestro pueblo dominicano Como lo hicieron Como lo hizo Que patrocinó desde que llegó al poder político La corrupción de Estado Como lo hizo el corrupto, abusador y cobarde De Leonel Fernández Reina O los ocho años de Danilo Medina Sánchez No hay tiempo Para devolvernos Con Luis Abinader avanzamos Con Leonel y Danilo Y sus éxitos que son los mismos que quieren volver al poder Retrocedemos Y dentro de un momento te vamos a presentar A nuestro primer personaje de la semana Que lo será el licenciado Ese destacado director ejecutivo De la autoridad portuaria Y un joven líder De nuestro partido revolucionario moderno Aero Mundo